Hijo, hija, sé de tu inmenso amor hacia mí como yo lo tengo hacia ustedes, pero por favor este día de las madres protégete, protege a tu familia y protégeme a mí. Quédate en casa, ya tendremos tiempo de celebrar juntos y de recibir todos tus regalos. Este 10 de mayo mi mayor regalo será que toda nuestra familia esté bien. Quédate en casa, su mamá que los quiere.